El proceso de admisión 2017 en la Universidad Nacional ya comenzó a caminar aquí en la región sur del país en dos campus que tiene este centro universitario, la sede Brunca aquí en Pérez Celedón y el campus Coto en Ciudad Neili. Estamos con un proceso de admisión ya 2017 en donde se concreta el acceso a la Universidad Nacional por parte de todos los estudiantes que tienen una nota superior a 505.44 en el examen de admisión, pero además de eso cumplan con el paso de registrar el título de bachillerato de educación media vía web y además de eso se establecen todos los mecanismos en este sentido. También tome en cuenta que si quiere hacer una variación de carrera es el momento de hacerlo, dejando claro que es dentro del mismo campus donde usted estudia. Es importante señalar que ahorita estamos en el periodo de cambio de carrera, que si algún estudiante desea por alguna razón no ingresar a la sede central campus Omar Dengo e ingresar a la sede original Brunca, pues ese es el momento también para poder hacer eso. En realidad ahí no más bien sería para cambio de carrera dentro de la sede original Brunca, con respecto a lo que son los campos, porque quien ya aplicó para el campus pues ya tendrá que quedarse en ese campus y esperar al segundo ciclo para poder empezar a visualizar, a ver si puede ofrecer la opción de trasladarse para uno de los campos nuestros aquí, que son dos, campus Coto y campus Pérez Gledón. Para la próxima semana hay dos fechas importantes que usted dentro de todo el proceso de admisión tiene que tomar bastante en cuenta. Que es la del 23 de enero hasta el 25 de enero, en el sentido de que las personas deben inscribir su título de bachillerato vía web y si no lo pueden hacer vía web entonces tendrán que acudir a las oficinas de registro de la Universidad Nacional, a cualquiera de los dos campos, campus Pérez Gledón o campus Coto, para efectos de que el título se inscriba. Una vez de que esto esté con la carrera debidamente elegida, en este caso tenemos dos opciones, opción 1 y opción 2, primera opción, segunda opción, una vez de que esto esté entonces a partir del 27 de enero pues ya se podrá efectuar la matrícula correspondiente de acuerdo a los cortes que se establezcan según la cantidad de estudiantes que se inscriban por carrera. ¿Cuántos cupos de primer ingreso se tendrán para este año? Donde también se incluyen ciudadanos indígenas que están contemplados. Los ingresos nuevos usualmente estamos programando grupos de 34 estudiantes para el caso del campus Pérez Gledón y 33 estudiantes de nuevo ingreso para el campus Coto. Aquí necesitamos hacer dos salvedades, una es la que corresponde al concepto de salvaguarda indígena que por una cláusula que se establece en el convenio de financiamiento para la educación superior otorgado por el Banco Mundial, 50 millones de dólares para cada universidad pública, pues se obliga a que las universidades respondan a las necesidades de las comunidades indígenas de este país. En el caso nuestro, para el campus Pérez Gledón se han asignado dos cupos por carrera y para el caso del campus Coto se han asignado tres cupos por carrera. Las clases en la Universidad Nacional comienzan en el mes de febrero.